Hola, soy Oscar Llorens y soy ilustrador. Mi trabajo en publicidad me ha permitido trabajar para marcas como Coca-Cola, murales en tiendas de la cost, invitaciones exclusivas para el circo del sol, diferentes packaging de marcas de cerveza o gráficas para Mercedes. También compagino mi trabajo más comercial con una parte un poco más personal, que suelo exponer en galerías de arte. Además del trabajo que he desarrollado para diferentes agencias de publicidad, también he trabajado para algunas publicaciones en prensa, periódicos, como por ejemplo el Washington Post, Marie Claire en China, la revista Yorokobu o Le Monde. Anteriormente ya hice otro curso para Domestika, donde nos centrábamos más en el mundo publicitario. En este nuevo curso lo que vamos a centrarnos es en el mundo de la editorial, prensa. Vamos a crear una ilustración para un periódico. Y en este curso de Domestika os voy a contar paso a paso cómo hice la portada para la revista Cambio XVI. Para ello, lo primero que os hablaré un poquito de mi trayectoria profesional, especialmente en el sector de la prensa editorial. Posteriormente os hablaré de algunos ilustradores que he ido conociendo en redes sociales en los últimos años. Después de esta introducción vamos a comenzar a trabajar en lo que va a ser nuestra ilustración para prensa. Lo primero que recibiremos es un artículo por parte de nuestro director de arte. Ahí os enseñaré unos pequeños trucos para interpretar diferentes artículos de cualquier tema. Posteriormente empezaremos a buscar imágenes por internet para realizar nuestra composición. También os enseñaré a cómo retocar para realizar nuestro boceto de forma rápida y sencilla. Empezaremos a entintar con Photoshop para pasar al color. Aprenderemos a solucionar algunos pequeños errores que hayan surgido en la fase de color para posteriormente empezar a sombrear. Una vez hayamos dado sombra a nuestra ilustración y color empezaremos a utilizar diferentes filtros en Photoshop que harán que nuestra ilustración tenga un resultado muy profesional, como por ejemplo el filtro de ruido, el semitono de color o el uso de las capas de ajuste. Para acabar ajustaremos nuestra ilustración para exportarla y enviarla a nuestro cliente. El objetivo de este curso de Domestika es que aprendáis a realizar una ilustración para prensa de forma rápida y sencilla. Para realizar este curso lo único que necesitas saber es un poquito de Photoshop y algo de dibujo. Pero si no sabes dibujar no te preocupes porque te darás cuenta que hacer una ilustración de prensa es mucho más fácil de lo que crees. Los materiales que necesitas para hacer este curso son un ordenador con conexión a internet, tener Photoshop instalado. Sería conveniente que usaras una tableta digitalizadora ya que es una herramienta que se usa con mucha frecuencia en ilustración. Si te interesa la ilustración, sepas o no sepas dibujar y además consideras que la ilustración para prensa puede ser una salida profesional, este es tu curso.